Es tu nombre de tu mar Vamos sin miedo y el silencio Vamos a este mar y ese frío Vamos a ver los recuerdos Y no hay momento de la pañía Resistiré que ha tenido un buen miedo Me voy a ver, me cayendo a tu lugar Con los vientos de la vida solo con el reto Soy tu amigo, lo que se dora Pero siempre siguen bien Resistiré que ha tenido un buen miedo Solo con los vientos de la vida solo con el reto No son presistas, no son de en pie Con los hijos de la pañía Resistiré, resistiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hustle! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!